Cuando miro en tu entorno y veo tus sesos Siento que me aprietan y ahogan mis sueños Esos viejos sueños de toda una raza Que quiere ser libre sin llegar a serlo Soy el prisionero de nieves eternas De indómitos vientos que marcan mi rostro De ansias de progreso que ofrece tu suelo La mirada noble de toda tu gente No quiero más largo el que me dejes libre Fuera de tus muros estaría perdido Y si debo irme por ley del destino Dejaré mi alma vagando en tus calles Que bien que recibes a todo el que llega Y quien quiere verte descubre tu magia Pero aquellos otros los ciegos del alma Pasan por tu lado y se van sin mirarte Pero no te olvidarán Tú los marcaste No quiero más largo el que me dejes libre Fuera de tus muros estaría perdido Y si debo irme por ley del destino Dejaré mi alma vagando en tus calles Pagando en tus calles Pagando en tus calles Pagando en tus calles A ti que vives tan lejos Quiero mostrarte mi pago Que conozca a la gente Que habita este valle soñado Está en un lugar de sueños Muy cerca de la montaña Por aquí pasaron los héroes En épocas de grandes hazañas Este lugar que te espera El pueblo de la montaña El pueblo de mis amores Está en pie de la cordillera Se llama Pistaflores Se llama Pistaflores Si vienes a visitarnos Si está de blanco Si está de blanco el invierno ha llegado Campo vestido de verde Es clima primaveral Si todo está cubierto de un amarillo dorado Es porque estamos en época otoñal Para conocer hay que ver No lo puedes imaginar Hermosas bodegas con villedos Que te asombrarán Manzano, durazneros Perales hasta el nogal Componen el licuado de frutas Para saborear A la entrada la inmaculada Concepción estará Patrona del trabajo Ella con amor te recibirá Todo ordenado a ambos lados del bulevar Y un tanque de agua como esta tarde está al final Tantas cosas que quiero en mi canto contar Que conozcas nuestras tradiciones Y puedas apreciar Que aún existen lugares como este sin igual Donde sin conocerte Lo mismo te saludarán El pueblo se viste de gana En diciembre para festejar La cosecha de la cereza Con una fiesta provincial Tres noches de baile y canto No faltarán tonaderos Y en clima de alegría y encanto Escucharás que no ser cero Este lugar que te espera El pueblo de mis amores Está en piedra cordillera Se llama Vista Flores Si vienes a visitarnos De aquí te llevarás El amor y el calor humano Que nunca olvidarás Este lugar que te espera El pueblo de mis amores Está en piedra cordillera Se llama Vista Flores Se llama Vista Flores Vista Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!